dedito arriba venga 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 el me gusta el me gusta bueno vámonos con el silvia pinal ayer nos quedamos con la preocupación de que estaba pasando con doña silvia pilar nuestras últimas divas que nos quedan exactamente y aparte es sale y todos así hay porque en silvia no es como muy querida pues es que es un encanto los sí 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 es una vida bueno interesante lo que porque por ejemplo la doña era sale y hola doña pero todos temblaban con la doña hay yo pues ya al último ya no tanto porque a veces que ya sale besuqueaba luis miguel mire los mismos las mismas actrices estaba viendo yo una entrevista de zarita montiel la vida española sí que dice que dice le cuenta precisamente a silvia pinal en una jornada que tuvieron con pepillo origen en españa que la doña la mandó sacar de un foro y entonces silvia le pregunta y era por celos o por qué la doña era terrible era mala no sí con hierro para medio perversa bueno sí y entonces pues a doña silvia la queremos mucho la verdad la verdad sí creo que es un encalló me alegra cuando la veo en una entrevista se pone de buenas ajá por la señora simpática siempre se un mero patica a esa edad que tiene que es una edad avanzada para que decirlo siempre con ese con ese carisma y con ese buen pues ánimo de seguir viva no y tiene una historia padrísima en todos los sentidos laboral y profe y personal no entonces pues estábamos preocupados ayer a mí en la tarde me contactó alguien que conoce perfectamente a la familia pinal y él me dijo oye sabes que todo tranquilo todo todo en paz me dijo vi el programa pero no alcancé a mandarte mensaje privado este pero todo todo bien este solo una cuestión de presión arterial lo que ok por eso es que tuvo tampoco es que fuera un chequeo de rutina como dijeron o sea porque a ver nadie ingresa fue un problema de salud es que nadie ingresa en la madrugada aún a una cuestión de rutina estas a las 10 de la mañana a las seis a que te dan los estudios exacto no entrando de madrugada no como parecía una de la madrugada exacto y entonces él me dice que lo que sucede es que tiene una cuestión de presión arterial evidentemente pues es una persona como decimos de muy avanzada edad pero que todo bien que todo bien estamos todo bien si es una mujer sana no sigue siendo una mujer sana que mira doña silvia o sea doña silvia no ha tenido ni cáncer ni esas cosas no 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 entonces la razón no que sepamos no y creo que no entonces este creo que doña silvia muy bien eso nos tiene tranquis ahora yo digo porque en las redes muchos han comentado es que será por lo de frida no yo sí creo que si no le ocultaran información a doña silvia doña silvia si estaría en el hospital del puro estrés de todo lo que se han dicho y todo lo que se dice de la familia no y lo que se dice de frida y lo que frida le dice enrique lo que frida le dice a la guzmán y lo que la guzmán le dice a frida pero aquí hay una cosa le han ocultado información ella no tiene acceso realmente a dato por dato pero si lo supiera yo creo que si estaría un poquito enferma porque si está fuerte si estás de acuerdo es una familia que se desmoronó y que yo pienso que ya no se va a construir no difícil difícil que se construya no sabes que es que como cuando viene su historia su historia demasiados daños no demasiadas quebraduras o como se dice el proponimiento son pimientos y entonces como que cada y cada uno tiene su venta pero mira en esa familia saben este reinventarse y reconstruirse el escándalo de silvia pasquel del pleito con la final por un señor si yo que yo no lo viví pero yo creo que en su momento era como ahorita la gente decía estas dos se van a odiar toda la vida y mira y si pasaron 23 años y la vida las volvió a juntarlo en otra tragedia la muerte de la niña si viridiana hija de silvia pasquel pero se juntaron y volvieron a ser madre hija no si corre esto está lo mejor pasa igual en este caso esperemos oiga nos dicen aquí quiero nomás decirle pina y luego el sanguirre gloria lo dije una de las últimas últimas divas lo dijo la última yo lo dije la última dijo en singular dijo en plural al rey wine y eso sí lo tengo es clarísimo que lo dije una de nuestras últimas sí porque además está maría victoria tomó el esta tongo lele es ana luisa pelufo el sa aguirre hay varias todavía y claro entonces nunca dijimos que era la última diva es de las últimas en plural pero así una de las más importantes yo creo que de vigencia es ella y de trayectoria ya trabajó en otros países con luís buñuel con uno de los clásicos de luís win y el viridiana el ángel exterminador estuvo silvia final exacto entonces doña silvia pues evidentemente tiene un lugar importante y ser bueno todas son importantes y bueno ahí está dice que pobre silvia final con esa familia no tiene paz dice rosy martz pues si la señora no sé para que estuviera descansando no es para que estuviera pues tranquila viviendo sus años en su casa con sus nietos pero bueno pues es que le tocó una familia muy muy problemática dice cepillín cepillo a ese ese nick está chistoso al éxito platicas muy sabroso el chisme nos encanta tu programa gracias cepillín dice buenas tardes a todos nos dice n hay n que hiciste porque eres n al éxito te ves muy guapo de amarillo y me encanta la voz del productor gracias gracias en el silvia final no sabe no sabe nada de la frida dice silvia pasquel nos informa rosa guzmán a poco sandra zamora nos dice maría victoria la mejor es que si nos quedan varias divas hay que decirlo maría victoria silvia final haber échenle que otras divas nos quedan elsa aguirre que también es una de mis favoritas y una de las más bellas por supuesto mándame saludos por porfa dice karen martínez saluditos karen como no bueno vamos a nuestro canal farandulero porque acá alberto gonzález nos dice raquel raquel es una víbora me llamo raquel dice la canción será será que no será un personaje no será bueno está siempre confundo que va con ob 7 nos dice tamalito a poco yo tengo muy claro quién es cavar y quién es ob 7 yo creo que los que no lo tienen claro son ellos no ob 7 ahora pues pues por todo porque no respetan al grupo al nombre por la trayectoria y entrar a ellos no entre ellos no sobre es que es como cuando dicen la generación timbiriche pues también ob 7 tiene su propia generación no se deberían de darle honrar al nombre claro y el grupo y yo creo ser mucho más este maduros yo lo siento muy inmaduros o sea no siento no aún hace a unos chavos de cuarenta y tantos años no a unas personas de cuarenta y tantos años no ya no son chavos ya son personas que tienen familia señora pues sí pues la verdad tienen familias no tendrían que ser mucho más inteligentes emocionalmente no sé váyanse a terapia todos juntos y no y arregle sus broncas pero sean profesionales porque a ver también hay una cosa importante no sólo son ellos o sea están poniendo sin trabajo a todos sus músicos a todo su staff a toda una compañía o sea ob 7 es una compañía no son sólo las diferencias de si me baila anda con fulano con mengano no o sea por favor pónganse de acuerdo y piensen también en toda la gente que todos los daños colaterales que tiene la desintegración del grupo de gente ser egoístas no hay comparación dice nubia o b7 es o b7 comparado con quién con caba en lo que por cierto que va a importante caba se van a reunir otra vez a mí van a estar con la josa no señor van a estar en la final de un programa de televisa cuál programa tic tac toc hay esa porquería hay que el programa de tic tac toc alguien lo ha visto se trata de un grupo que fueron un grupo infantil y luego fueron creciendo y ya que te cuento yo de los niños actores no te cuento algo que me parecido lo que no he dicho se robaron la idea a quien se la robaron se robaron la idea o sea del programa ese programa el del tic tac toc no es original a poco me sabes y va a haber reclamos aguas con esos robos pues ojalá pero aguas con esos no se lo robaron pues sin aguas de rondarse robando las ideas de la gente pero aparte la ejecutaron muy mal se robaron la premisa pero lo hicieron muy mal muy cutres y me hace reír muy muy césar a isa andreita cuando en la época prefería a ob7 en vez de caba y cuando hicieron girar ambos grupos me di cuenta de que conocía más las canciones de caba es que cada sus canciones tienen otra ondita no se me hace son como más mitológicas más profundas dentro del perrito manejan al perrito y la calle de la sirena citó tiki me cuentas de la calle de la sirena ajá sí